Al final la que te cobra es la vida, pone cuentas y muy caras, justo así trabaja el caramán. A la vida le aprendí. Mi Sergio, ¿cómo estás? Bueno, la verdad te quiero platicar que estoy muy contento por este nuevo tema que se titula A la vida le aprendí. Es originalmente autoría de Lalo Ayala, de César Robles y de Max Cantú. Estos tres autores se les ocurrió la idea de mandarnos este corrido porque yo tenía tiempo solicitándole a los autores que han trabajado durante años con nosotros, con La Tracalosa de Monterrey, un corrido que fuera como algo que todos pasáramos por esto. Entonces cuando llega La vida le aprendí que es una canción que habla de superación, que habla de ver la vida siempre de manera positiva, de no confiar de más en las personas, etcétera, etcétera. Entonces tomé la decisión de grabarlo, pero nos llega un momento en el cual creo que la música regional mexicana ya está evolucionando o ya evolucionó. Es un momento de transición muy padre, muy interesante, en el cual les dije bueno, ¿por qué no hacemos una propuesta distinta? Y es donde entra Kitsun y Adán Contero. Kitsun con toda la parte un poco más urbana, una propuesta distinta, que él es un autor e intérprete, perdón, un autor e intérprete español que trae una propuesta muy distinta, muy fresca. Entonces entró de la mitad de la canción hacia adelante, como tú lo puedes notar en la canción ya que la escuches completa, con una propuesta muy urbana, algo muy interesante. Y Adán Contero, yo tengo la fortuna de haber grabado canciones de su padre, que es Manuel Adán Contero, de haber trabajado con su padre también, que es su tío, tocaba el acordeón con La Tracalosa. Entonces tenemos mucha relación familiar y Adán Contero, la verdad es que trae toda una propuesta también en el regional mexicano muy nueva, muy padre. Entonces busqué estas opciones que son nuevos talentos también de Remix Music y decirles hagamos esto juntos. Entró también Rogelio Salazar como productor de esta canción y la verdad la canción agarró forma de una manera muy bonita. Buscamos la manera de acomodar la voz de Adán con la mía, porque al principio tenía un poco de miedo a Adán que decía si le bajamos el tono y luego yo decía y si lo bajamos a lo mejor yo no me acomodo. Entonces encontramos la manera exacta de que sonara la canción muy padre. Lo de Kitsung también es muy interesante y yo sé que le va a gustar. Se llama A la vida le aprendí, una canción como propuesta distinto a lo que han escuchado con Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, que al final de cuentas, como lo he dicho en muchas ocasiones, no me voy a salir de La Tracalosa. Es simplemente para renovar nuestro catálogo y que la gente cuando regresemos a los escenarios vaya a ver a La Tracalosa de Monterrey y todas estas canciones las va a escuchar en vivo.